Bueno chicos, ha llegado el día, os voy a enseñar cómo me quedó rellenito este álbum que hice, ¿vale? Hace un montón, os enseñé el proceso hace ya tiempo, así que os voy a dejar el enlace del anterior vídeo por abajo en la descripción y hoy os lo enseño terminadito con fotos y todo Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Hoy así un vídeo cortito en el que os voy a enseñar pues eso, cómo ha quedado todo Lo rellené en directo en la otra plataforma y he terminado pues de escribir alguna cosita y demás por aquí Yo por mi cuenta, ¿vale? Entonces os lo voy a enseñar ya terminadito Es un álbum, antes de nada, de estos súper sencillos, no he querido recargarlo para nada de cosas Entonces pues mirad, por aquí este es uno de mis papelitos, este es de la colección Tierra que lo he combinado pues con otra colección de estas de 49 Market Y sin más, pegándole algunas pegatinas, mirad, hojas así un poco de tamaños distintos Con aquí una puntillita y por aquí mirad, simplemente es una fotito bonita pues con un troquel así como de libreta, pegatinas y ya Hay veces que creo que no necesita demasiado adorno Y creo que este álbum es uno de esos ejemplos Por aquí las esquineras con la troqueladora de mi tienda de arte Y seguimos, por aquí la verdad es que quiero ponerle algo pero todavía no le he puesto nada Pero mirad, una foto también bonita con unas pegatinas así como que tienen relieve Y una frase chula pues de estas que voy viendo pues de escritores que me van molando y demás Sin más, por aquí lo mismo, veis no hace falta demasiado a la hora de hacer un álbum Creo que queda como muy elegante Sin más, trocitos de la colección, algún hilo, algún troquel Vamos, algún papelito troquelado Y algún pequeño adorno así pero como todo muy sutil Vale, esta es una etiquetita pues de unos die cuts Creo que de Heidi Swap He ido mezclando un poco todo lo que me iba apeteciendo Por aquí pues escribí cosas y aquí dejé la foto sin más, vale Veis que tiene desplegable Entonces coinciden exactamente las fotos de aquí con la de aquí, vale Por aquí otra pegatina pero ya veis un álbum como muy limpito y muy sin nada Aquí ya veis una foto y aquí una etiquetita sin más Por aquí lo mismo, un troquelado de plantita Por aquí escribí un poco y una foto bonita O sea, un álbum súper fácil de hacer y la verdad es que no Pues utilizando un poco todo lo que vamos teniendo Aquí incluso podría poner alguna otra foto si quisiese Pero bueno, mirad así como muy sencillo Mirad esta hoja que bonita He aprovechado pues que tiene toda esta pues como una rama aquí De floripondios y etc, etc Pues para poner por aquí una foto que me gustaba con un hello por aquí De estos de Puffy Y esta la dejo así porque es que creo que no le hace falta nada más Este es un álbum, no es de un momento en concreto Es de fotos que me gustan y sin más O sea, bonito de ver y ya está Mirad, esta con un fondo así como de libro Algunos troquelados y poco más Por aquí sí que puse una frase Y aquí la fotito pues con algunos recortables de estos daikas de la colección Algunos trocitos troquelados, pegatinas Sin más, muy sencillo Por aquí más de lo mismo O sea, esto venía con la colección Y pegatinas y pegatinas y ya está O sea, mezclo como veis algunos Este es un papelito mío también de mis colecciones Que por la parte de atrás es blanquito O sea, me gusta mucho la mezcla Que no todos los papeles sean decorados Y creo que queda súper elegante Por aquí no hace falta más ¿Vale? Una foto chula Y las pegatinas estas así con relieve Pues así en medio Más paginitas por aquí ¿Vale? Lo mismo, dos fotos bonitas O que para mí pues son guays Y un par de pegatinas así con frases y demás Por aquí pego una puntilla Una foto bonita y una frase que me apetecía poner Pues ya habéis visto, mirad que adornitos tan chulos Este es un sello estampado en tela y recortado Por aquí, mirad, otra página muy sencilla Una frase que me gustaba ¿Vale? Una foto con un bordecito por la parte de detrás Y aquí una etiqueta de estas así como transparente Ahí pegada Es que no necesita mucho más Me parece súper elegante Por aquí este es uno de mis papeles Y pues ya está Adornos, pegatinas Por aquí unas casitas Algunas frases O sea, súper sencillo Espero que os pueda dar ideas a la hora de rellenar Que no hace falta rellenar todo, todo, todo Mogollón de cosas, ¿Vale? Salvo que lo quieras hacer así Pero que también está la opción de hacerlos así como muy delicaditos Con poca cosita Y creo que queda súper bonito Mirad, así Esto me encanta Es que me encantan los bocadillos así Con alguna palabrita y tal Y me gustan muchísimo Por aquí puse Tude Enjoy así en este desplegable Y lo mismo Súper sencillo Y esta última foto Que va con una pegatillita Así que ya veis Súper facilito de hacer La estructura es súper sencillita de hacer La tela teñida Embosada Bueno, tenéis el vídeo anterior Disponible Os lo voy a dejar abajo enlazadito Por si os apetece verlo, ¿Vale? Y nada Pues que es otra idea De hacer otro tipo de proyectos A lo mejor Pues no tan, 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 tan Súper Que nos lleve muchísimo tiempo Pero rellenarlo de fotitos ¿Vale? Me he propuesto Ir terminando todos los proyectos que tengo a medias Y pues este ya está Terminadito Espero que os haya gustado Me contéis cositas en comentarios A ver qué os ha parecido Y nada Si no habéis visto el anterior Pues os tenéis los enlaces abajo, ¿Vale? Bueno, tenéis también el enlace de mi tendita en Etsy abajo Donde tengo pues un montón de cositas a la venta Y pues nada Me despido por hoy Espero que os haya gustado mucho mi gente Os mando un besito ¡Chao!